¿Cómo interrogar a alguien de manera discreta? Obtener información discretamente de alguien es una habilidad crucial en diversas situaciones de la vida, desde relaciones personales hasta entornos profesionales. El arte de la obtención discreta de información implica la capacidad de recopilar datos de manera sutil y respetuosa, sin invadir la privacidad ni generar sospechas. En este proceso, se emplean diversas técnicas de comunicación y observación para extraer datos relevantes de manera eficaz para obtener información de manera discreta, destacando la importancia de la empatía, la escucha activa y la habilidad para hacer preguntas adecuadas. Estas herramientas son esenciales para navegar con éxito las interacciones sociales y profesionales, permitiendo obtener información valiosa sin comprometer la confianza. 1. Ambiente de confianza. Para establecer un ambiente de confianza durante un interrogatorio encubierto, la clave reside en crear una atmósfera que sea percibida como cotidiana y cómoda por la persona de interés. Esto se logra mediante la selección de un entorno familiar para el sujeto o uno que no provoca ansiedad. Iniciar la interacción con conversaciones neutras o placenteras es fundamental, hablando de temas generales, obvios o intereses comunes, se puede disminuir la guardia emocional y cognitiva de la persona. Este enfoque amigable y casual facilita la apertura y la disposición a compartir información. La idea es que el individuo se sienta en una charla ordinaria en lugar de un interrogatorio, lo cual promueve una mayor fluidez y honestidad en sus respuestas. La habilidad para mantener esta fachada de normalidad y cordialidad es crucial para obtener la información deseada sin levantar sospechas. 2. Técnicas de conversación indirecta. En las técnicas de conversación indirecta, el enfoque principal es conducir el diálogo de manera sutil hacia los temas de interés, sin que la persona se percate de que está siendo interrogada. Esto se logra a través de preguntas abiertas que se integran de forma natural en la charla, creando una ilusión de conversación casual. Al mismo tiempo, es crucial observar las respuestas no verbales, como gestos y expresiones faciales, para ajustar el rumbo del diálogo según las reacciones observadas. Este enfoque no solo permite obtener información relevante, sino que también minimiza las defensas y sospechas del interlocutor, facilitando así una recolección de datos más eficaz y discreta. 3. Escucha activa y reflejo. La técnica de escucha activa y reflejo consiste en prestar atención total a lo que dice el interlocutor, mostrando comprensión y empatía. Se trata de escuchar no solo las palabras, sino también el tono y el lenguaje corporal, para comprender completamente el mensaje. Luego, se emplea el reflejo, que implica repetir o parafrasear lo dicho, confirmando el entendimiento y alentando al interlocutor a continuar. Esta técnica fomenta un ambiente de confianza y apertura, haciendo que la otra persona se sienta escuchada y valorada, lo que la lleva a compartir más información de manera natural y sin reservas. 4. Construcción de narrativas. La técnica de construcción de narrativas en el contexto de un interrogatorio sutil se enfoca en crear y utilizar historias o escenarios hipotéticos relacionados con el tema de interés. Al contar estas historias, se observa cómo la persona reacciona, lo que puede indicar su conocimiento o involucramiento en el tema. Además, se invita a la persona a contribuir a la narrativa o modificarla. Esta participación puede revelar información que la persona podría no compartir directamente en un interrogatorio convencional. La efectividad de esta técnica reside en su capacidad para desvelar información oculta o subconsciente de manera indirecta y no confrontacional, manteniendo la apariencia de una conversación casual. 5. Uso de la empatía estratégica. El uso de la empatía estratégica en el interrogatorio implica crear una conexión emocional con el interlocutor para fomentar un ambiente de confianza y apertura. Esto se logra mostrando comprensión y sensibilidad hacia sus sentimientos y perspectivas. Al entender y reflejar sus emociones, se reduce su resistencia a compartir información. La clave está en escuchar activamente y responder de manera que haga sentir al interlocutor valorado y comprendido. Esta técnica no solo facilita la obtención de información, sino que también permite guiar la conversación hacia temas más sensibles de manera gradual y natural, sin levantar sospechas. La empatía estratégica es una herramienta poderosa para desarmar defensas psicológicas y revelar información oculta, todo bajo la apariencia de una conversación amistosa y genuina. 6. Manipulación del contexto. La manipulación del contexto implica alterar el entorno o las circunstancias de un encuentro para influir en la disposición de una persona a compartir información. Esto puede lograrse cambiando el lugar de la reunión a un espacio más informal o desconocido para el interlocutor, creando así una atmósfera que lo haga sentir fuera de su zona de confort y más susceptible a abrirse. También se puede usar el entorno para evocar ciertas emociones o recuerdos, los cuales pueden ser relevantes para la información que se busca. Esta técnica requiere una comprensión aguda de cómo el entorno afecta el comportamiento y la psicología humana, y cómo estos elementos pueden ser sutilmente manipulados para obtener los resultados deseados. 7. Uso de información preexistente. El uso de información preexistente en el contexto de un interrogatorio sutil implica realizar una investigación previa sobre el interlocutor para obtener datos clave. Esta información se utiliza luego para formular preguntas que, aunque parezcan casuales, están diseñadas estratégicamente para confirmar o expandir lo que ya se sabe. Es crucial que estas preguntas sean lo suficientemente sutiles para no revelar el conocimiento previo, evitando así que el interlocutor se vuelva reservado o defensivo. Este enfoque requiere un delicado equilibrio entre usar lo que se sabe y descubrir más, manteniendo siempre la apariencia de una conversación natural y espontánea. 8. Uso de preguntas secundarias. El uso de preguntas secundarias en el interrogatorio implica introducir cuestiones aparentemente triviales e irrelevantes que están cuidadosamente diseñadas para revelar patrones de pensamiento o conocimientos específicos del interlocutor. Estas preguntas, al parecer inocuas, sirven para bajar la guardia del interlocutor, haciéndolo más propenso a compartir información sin darse cuenta de su importancia. Esta técnica se basa en la sutileza y el ingenio para desviar la atención del objetivo principal del interrogatorio, mientras se recopila información valiosa de manera encubierta. La clave está en formular estas preguntas de manera natural dentro del flujo de la conversación, evitando cualquier sospecha. 9. Tácticas de desorientación sutil. Las tácticas de desorientación sutil implican introducir elementos inesperados y cambios en la conversación para desequilibrar al interlocutor. Este enfoque puede incluir preguntas sorpresivas o cambios abruptos de tema. La clave está en ejecutar estos movimientos de manera sutil, para no alertar ni generar desconfianza. Estas tácticas, usadas con mesura y habilidad, hacen que el interlocutor sea más propenso a revelar información, ya que la desorientación temporal reduce su capacidad para mantener reservas o defensas cognitivas. Sin embargo, es crucial mantener una apariencia de normalidad y fluidez en la conversación para asegurar el éxito de esta estrategia. Cambio de tema abrupto. Si estás hablando sobre un tema serio, como el trabajo, cambia repentinamente a algo completamente diferente y ligero, como preguntar su opinión sobre una película popular. Esto puede hacer que el interlocutor se relaje y baje la guardia. Pregunta sorpresiva. En medio de una conversación casual, introduce una pregunta inesperada que esté ligeramente relacionada pero que sea más personal o profunda, como preguntar sobre sus aspiraciones en la vida durante una charla sobre el clima. Contradicción intencional. Presenta una opinión o hecho que sabes que es incorrecto o que va en contra de lo que ha dicho antes el interlocutor, incentivándolo a corregirte y, en el proceso, a revelar más información. Anécdota irrelevante. Comparte una historia o anécdota que parece fuera de lugar en la conversación, pero que puede incitar al interlocutor a compartir una experiencia similar, revelando así información útil. 10. Uso de analogías y metáforas. El uso de analogías y metáforas en el interrogatorio es una técnica sutil que permite abordar temas delicados de manera indirecta. Al emplear comparaciones que se relacionan con los intereses o experiencias personales del interlocutor, se crea un puente entre el tema en cuestión y algo familiar para ellos. Esto facilita que la persona reflexione y responda de manera más abierta, sin sentirse directamente cuestionada o en guardia. Las respuestas a estas analogías y metáforas pueden revelar creencias, actitudes y conocimientos subyacentes del interlocutor, proporcionando información valiosa sin que se percate de que está revelando más de lo que pretendía. Esta técnica requiere creatividad y una comprensión profunda tanto del tema en discusión como del interlocutor, para formular comparaciones relevantes y efectivas. 11. Tiempo y ritmo. La manipulación del tiempo y el ritmo en un interrogatorio encubierto involucra controlar el flujo de la conversación para influir en el estado emocional y cognitivo del interlocutor. Alternando entre momentos de urgencia y calma, se crea un ritmo que puede desorientar y hacer más susceptible a la persona compartir información. Utilizar pausas y silencios estratégicamente permite que el interlocutor, a menudo incómodo con el silencio, y en esos vacíos con detalles adicionales, posiblemente reveladores. Esta técnica requiere una mezcla de sensibilidad y habilidad para leer y responder a las dinámicas de la conversación, usando el tiempo como un instrumento para obtener la información deseada sin que el interlocutor se percate de la manipulación subyacente. ¡Gracias!